Hola a todos, estamos en un WTF3 con el Chito Kratos Y bueno, vamos a continuar, nos habíamos dejado después de los fundes aquellos que me juntaron hasta dolor de cabeza Así que bueno, vamos a continuar, nada de alta blanca Imagino que será para abrir la puerta esta o algo de partido Si, vamos para allá Pasadizo, se abre 4 5 1 100 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 Numa de Fénix, bien, momento magia. Numa de Fénix, que nos lleva para abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no es la de ellos no 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 más la caverna las cavernas Yo había estado en algún capítulo anterior de poner estos cubos, vaya. Sí. Estoy colgado. El don de Hades, el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después, después tomaré el don de Boreas. La Tormenta de Hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. Bueno, no hay movida. Oh, no, gracias. Oh, no, gracias. Vamos a morir. Más o menos. Vamos a salir más. Vamos a salir más. Uh, vas a morir también. Mierda, pero cógelo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Parece que vas a morir. Un poquito más alrededor. Tres, cuatro. Cuatro, cuatro, hostia. Bueno, va a ser tres. Siguiente. Buah, a ver si está tan terrible. Nooo. A ver si está apuntito. ¡Pero cógelo! Vale, no me hagas. Queda uno. Estás solitario ya, amigo. Cógelo. Cógelo. Ahí está. Pues bueno, nos hemos acabado. Pronto tendré a mi pequeño a mi lado. Yo lo construí. Los cálculos están hechos. No son exactos. No cabe poner en duda mi lealtad. Creo que los coches son estos. Pono de minotauro. Ahí. Y espero que haya un juego de gorgona para la vida aquí. Pues sí. Ahí está. Un momento de vida. Un momento de vida. Bueno, parece que tengo que ir por allí. Sí. Bueno, vamos a grabar aquí momentáneamente. Si me deja. Si no me deja. Ahora. No tengo que ir por aquí. Se va a grabar. Vamos a grabar. Es como un placer. Es como un placer lo que voy a hacer. No puedo escribir. Y ya vamos a buscar una nueva persona. Mira, hay un copo. Muy buena, Felix. Ok. Voy a dar esta palanca. El agua sufre. Almas. Este es el mecánico de radio intenso para poder jugarlo. Ok. Vamos a jugar con esto. 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 Este es el mecánico de la palanca. Vamos a darle. Vamos a jugar con esto. Vamos a jugar con esto. Vamos a jugar con esto. Vamos a estar con esto. Hay menos. Vale. Voy a tomar medusas pequeñas estas. Es un pecado de rojas solo y morir. Hay gente que saltar. ¡Vamos! 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 No se puede acelerar. ¡Vamos! Los armas voy a subir ahora a algún arma porque tengo pila de almas, 15.000. Voy a subir los puños estos que me molan bastante. Número 4, vale, al nivel tope, 8000 para dañar. Voy a subir al tope. 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 Voy a subir. Voy a subir al tope. Hostia, mi escorpón es un escorpión de la vieja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, da igual que lo esquive que me va a dar siempre, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bueno, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve. No queda una, no queda una pata creo, o dos, dos. ¡Vamos, vamos, a ver, dos minis! ¡Vamos, vamos, a ver, dos minis! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, hasta luego, escorpión. ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 No va a haber con esta tipa ya, vaya, se joder. No, salió otra, joder, claro, por eso. Cuatro, uno reparto, pero que da gusto, vaya. Bueno, vamos a dar una movida, sin que hay que pagarse. Bueno, vamos a dar una movida. Vamos para allá. No, 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 no. Pues bueno, hemos llegado a un punto de aguardar aquí. Nos vamos a dejar en este capítulo aquí. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.